Hoy voy a hacer unas croquetas de pollo y la cantidad de los ingredientes que voy a usar se las dejo abajo en la cajita de información. Bueno, voy a usar mantequilla, una pechuga de pollo, harina, pimienta, una cucharadita del caldo de pollo mazola, sal y leche. Lo primero que voy a hacer es agregarle un poquito de pimienta al pollo, a continuación le agregaremos una pizquita de sal, esta va a ser al gusto y seguidamente le vamos a poner media cucharadita del caldo de pollo. Lo vamos a mezclar todo. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la mantequilla en una cazuela y cuando ya se derrita le vamos a incorporar la harina. Y la vamos a mover para ir mezclando con la mantequilla. Ya cuando esté así en este punto, que ya está bien cocida, que no quedan grumos, vamos a ir agregando poquito a poco la leche. Y vamos a mover todo bien para ir mezclándola y no nos queden grumitos. Vamos a agregar el resto de la leche. Ya cuando esté en este punto, le vamos a agregar el pollo. El pollo, como ven, está cortado bien pequeñito. Y vamos a seguir removiendo. Para mezclarlo todo muy bien. Ya cuando la mezcla esté así de compacta, apagamos el fuego, retiramos, dejamos enfriar y la vamos a pasar a un pozuelo. La vamos a poner a la nevera, por lo menos 3 horas o un poco más, hasta que ella esté bien fría. La masa para las croquetas, 3 horas en la nevera, ya está fría. Y ahora para el rebozado, vamos a coger 2 huevos y pan rallado. Yo le eché un poquito de sal a los huevos. Los vamos a batir. Y ahora cogeremos un poquito de masa, más o menos así. Le daremos la... Le daremos la forma que querramos y la vamos a pasar por el huevo. Y a continuación, la vamos a pasar por el pan rallado. Y a continuación, la vamos a ir reservando y haremos lo mismo con otra cantidad. Le damos la forma. La pasamos por el huevo. Y a continuación, por el pan rallado. Y esto vamos a hacer con todas. Le quitamos el sobrante y reservamos. Cuando ya el aceite esté bien caliente, las vamos a poner, más o menos una cantidad así, para que tengan espacio. Y las vamos a freír. Y cuando estén doradas, las retiramos. Esto va a ser rápido. Porque ya las croquetas están cocinadas y solo lo que queremos es que se doren por fuera. Cuando estén doraditas, ya las sacamos del aceite y ya están listas para comer. Y así es como quedan estas croquetas. Se las voy a cortar para que vean por dentro cómo quedan. Y así es como se ven. Tienen un trocito de pollo y están bien suavecitas. Y así es como se ven. Y así es como se ven.